Presentamos el escáner digital intraoral CS3600. Sonreír es fácil. Pero la capacidad para hacer que esas sonrisas sean perfectas exige conocimientos, aptitudes, técnicas y herramientas para el profesional. Usted. El CS3600 se ha diseñado para facilitarle el increíble trabajo que usted hace para rediseñar la forma en que usted y sus pacientes experimentan la exploración intraoral. El sistema de correspondencia inteligente le ofrece la capacidad para explorar de la forma que usted desee, para empezar fácilmente, detenerse y volver a empezar en cualquier lugar de la boca. Adquiere impresiones digitales de cuadrante y arcada doble completa de forma fácil y rápida en un solo movimiento. Pero eso no es todo. Los resultados. Espléndidas imágenes e impresiones 3D Full HD que reflejan la realidad del estado dental. Trabaje con archivos DICOM y archivos abiertos STL-PLI-UDX. Los flujos de trabajo de restauración ortodoncia e implantes son más sencillos con el software eficiente y la interfaz con pantalla de fácil uso. Vea y comparta fácilmente sus archivos con cualquier laboratorio que podrá ver las imágenes 3D Full HD en el CS Mesh Viewer. El sistema le proporciona imágenes precisas y detalladas para diagnóstico y tratamiento. Con el escáner intraoral CS3600 de CareStream Dental, la capacidad está en sus manos. La capacidad que hace que la adquisición de imágenes sea más sencilla, su flujo de trabajo sea más eficiente y la adquisición de las imágenes resulte lo más cómoda posible para usted y sus pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias!